Bueno, ¿y la ministra Arisa ha dicho alguna palabrita que se sepa? Es impresionante el estilo del presidente de la república. Lo que ha dicho Patricia Arisa a su salida es que él, el presidente Petro, no la había llamado, no habló con ella, pero que ella dijo, lo suponía, que eso iba a pasar. Dice lo siguiente, en el ministerio no se pudo, hubo diferencias, entonces no sé. Me hubiera gustado que el presidente me lo dijera. A las dos la sacaron por la puerta de atrás. ¡Qué horror! ¡Qué horror! De su salida. ¡Qué estilo! ¡Qué horror! ¿Para dárselo a quién? ¿Al Partido Liberal? Porque César Gaviria tampoco ha dicho palabra. Que se sepa. ¿O sí? No, señor, no. Vamos a ver quién es, o sea, revisar quiénes son las personas que llegan a ambos ministerios para entender precisamente cómo fue la movida. De hecho, vea una cosa muy curiosa. Alejandro Gaviria, yo nunca lo vi como un analista político que por lo menos pudiera leer a largo plazo los acontecimientos del país, pero le recuerdan una entrevista que le hizo un actor y comediante de izquierdas en Colombia, donde le preguntaba a él cómo iba a ser el gobierno de Petro. Recordemos esas palabras de hace un par de años de Alejandro Gaviria, en aquel momento precandidato presidencial. Escuchemos lo que decía Alejandro Gaviria. Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro, quiere que se los quede. A mí no, a mí me vale huevo y eso no va a pasar. El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan seis o ocho meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco. Y básicamente es ese conflicto que crea de manera permanente la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. Es un poco, yo dije hace poco que me daba más miedo la inacción del accidente. Esas son palabras de quién, de Alejandro Gaviria. De Alejandro Gaviria hace dos años, a ver, hace un año. No, dos años no puede ser, hace dos años no estaba elegido Petro. Hace un año. Claro, hace un poco más de un año, claro. Ya le digo exactamente de cuándo son esas declaraciones de Alejandro Gaviria, pero claro, de hecho, le recuerdo, Alejandro Gaviria en aquel momento lo que era era precandidato presidencial. Le preguntaron, pues, cómo sería el gobierno de Gustavo Petro y lo retrató, porque lo que hace Alejandro Gaviria es recoger lo que pasó con Gustavo Petro, alcalde. Es exactamente igual. En una crisis, en un desespero, en este caso, pues, hemos visto cómo el presidente Petro dedica su día el fin de semana, sábado y domingo, se lo dedicó a tuitear, a responderle a todo mundo sobre la reforma, a montar fake news para dar a entender que los hospitales de Colombia estaban en estado deplorable, cuando resulta que eran los estados, los hospitales de Venezuela. Claro, ese desespero. Y ahora, pues, termina por sacar a la gente del gabinete. Muchos pensábamos que los primeros en caer iban a ser, entre otros, la ministra de Minas y Energía, que cada día está más reforzada en su cargo. Y sale, pues, el que había previsto que esto ocurriría. Bueno, nosotros habíamos dicho que el ministro de Hacienda y la ministra de Agricultura estarían solidarios con Alejandro Gaviria, y que se retirarían si Gaviria se caía. Entonces, el presidente dijo, esa es una fake news, pues, que no resultó nada fake en cuanto a la salida de Gaviria. Pero el ministro de Hacienda guarda silencio, pero no le da el visto bueno fiscal a la reforma a la salud. Pues, tengo un documento, doctor, tengo un documento de las últimas horas donde, efectivamente, el ministro de Hacienda se pronuncia sobre el impacto fiscal que tendrá esa reforma a la salud, pero lo que me llama la atención es que no es ni por la mitad de lo que en el documento que se filtró dice costaría esa reforma a la salud. Ya le hablo de ese documento porque estoy buscando, precisamente, el momento en que Alejandro Gaviria dio estas declaraciones que acabamos de escuchar cuando era precandidato presidencial. Pero hay más respecto a la película entre Alejandro Gaviria y Gustavo Petro. Bueno, ya buscaré la fecha exacta para darle a nuestra audiencia. En las últimas horas le agradeció a Gustavo Petro, más bien a Gaviria, a Gustavo Petro el haberlo dejado ser ministro. De la siguiente manera, le dijo lo siguiente, entre otras cosas, agradezco a Gustavo Petro la invitación a ser parte de su gobierno, mis opiniones tuvieron siempre un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición. Seguirá peleando con libertad para Colombia. Ante ese trino respondió el presidente Petro y le dijo lo siguiente, gracias Alejandro, siempre estaré atento a tus opiniones. Bueno, tan atento que lo sacó del gobierno. Sus opiniones lo sacó del gobierno, lo sacó a las patadas. Y César Gaviria y dirían Francisca Toro parecen ser las nuevas alianzas de Petro, ya definidas. Pero a todas estas el Partido Conservador no existe. Usted no lo ha mencionado. Nadie lo ha mencionado. No, porque el Partido Conservador no había presentado reparos frente a la reforma. No, 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 ahí no hay problemas. Entonces, ¿está de acuerdo con la reforma? Bueno, claro, por supuesto. Yo no sé si a fin de cuentas el Partido Conservador tiene una importante cuota, que es nada más y nada menos, que el Ministerio de Transporte. Entonces, pues de pronto eso hace que no sea necesario despelucarse mucho. El Ministerio de Transporte, es decir, el Ministerio de Obras Públicas, que se llamaba antes, ¿no? Exactamente, sí, señor. Y con el Ministerio de Transporte se contenta el Partido Conservador. Entonces, ahí lo tiene. Todas las escritas, ¿no? Porque no solamente se trata del asunto de un simple ministerio. No, 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 hay mucho más de fondo, claro. Claro, por supuesto. Bueno, total que no sabemos nada. Y en democracia se supone que el pueblo lo sepa todo, todo. Ya veremos cuando salgan elegidos los ministros que reemplazarán a los que se van, a los que sacaron a las patadas del ministerio. Lo que hicieron con la señora Urrutia y con la señora Liza es de muy mal gusto. Eso no se hace así. Así no se trata a unas personas que han estado con el gobierno. Las sacó a las patadas. Las sacó como si fueran sus empleadas de servicio. Sin decirles una palabra. Si no, salgan de aquí. No, qué horror. Que el presidente Petro tiene estilos muy curiosos, ¿eh? Tiene estilos muy curiosos, muy raros. Bueno, pues ese fue el acuerdo. Bien, entonces... ¿Y sabe usted, ministras, que no le causaron dificultad? Porque no, realmente doña Patricia Arisa estuvo allí. Diré una cosa quizá un poco más difícil y es... Creo que sin pena ni gloria. Ellas no sé si estaban trabajando en lo que correspondía. Supondría uno que sí. Pero no fueron ministras que se notaran o que fueran relevantes en alguna parte del debate público. Eso no ocurrió. Señores, no sabemos nada. Se los decimos con franqueza. El presidente sacó a las patadas tres ministros. Alejandro Gaviria, a la señora Urrutia y a la señora Arisa. De ministerios que tienen poca significación burocrática, ¿no? Deportes y culturas no tienen mucha significación burocrática. ¿Eso serán para quiénes? ¿Para Adilia Francisca Toro? Pues si uno lee lo que dice ese Twitter, que pareciera ser el de Marisabel Urrutia, pues es para el Partido de la U, claro, para el Partido Liberal. Es que, doctor Fernando, lo que viene es, dirían algunos en las regiones, lo que viene es candela. Claro, viene la reforma laboral. Viene la reforma pensional. Viene la reforma a la salud. Son reformas muy complejas. Y reformas que a todas se les ha presentado un reparo. Y viene el trámite del Plan Nacional de Desarrollo, que se convirtió ese Plan Nacional de Desarrollo realmente en una ley habilitante. Entonces vienen temas muy complejos en el Congreso de la República. Y, pues, el presidente no puede entrar a mercados pelado. Tiene que tener algo en el bolsillo. Y me da la impresión que la jugada que hace es, evidentemente, llegar con algo de recuperación de la gobernabilidad. A Claritza González, muchas gracias. Me dice ella, la entrevista fue el 23-11 del 2021. El 23 de noviembre del año 2021, la entrevista que le hizo Juan Piz González a Alejandro Gabri. Subtitulado por Jnkoil